El fiscal general Jeff Sessions dio un ultimátum a la ciudad de Santuario para que se acojan a leyes federales sobre inmigración. Sin embargo, varias de estas ciudades dicen que seguirían siendo un refugio para inmigrantes a pesar de esta amenaza del gobierno. Y nos acompaña a vía telefónica el congresista demócrata Rubén Kiwen. Buenos días, congresista, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlo. Cuénteme, ¿cómo reacciona ante este ultimátum del gobierno? Adelante. Bueno, muy buenos días, Carolina y Javier, y saludos a todos. Así es, aquí estamos en Washington, D.C., trabajando arduamente para asegurarnos de que la comunidad inmigrante y los latinos en este país que se sienten inseguros en este preciso momento, de que tengan seguridad y de que el gobierno esté protegiendo sus derechos igualmente. Y sí, como lo mencionaste, ahorita es un tiempo muy difícil. Tenemos a un presidente que no está demostrando respeto para las comunidades inmigrantes, particularmente para la gente indocumentada. Y esta amenaza que está haciendo el presidente Trump en contra de las ciudades, que son ciudades de santuario, es muy lamentable, porque sabemos y hemos visto estudios que demuestran que ciudades de santuario, de hecho, son más seguras que ciudades regulares. Así que es muy lamentable esta acción que está tomando el presidente Trump, porque es una distracción del trabajo que deberíamos estar haciendo aquí en Washington, D.C., que es seguir creando trabajos, empleos para la gente que está desempleada, asegurarnos de que nuestros niños tengan mejor educación y mejor cuidado médico. Congresista, disculpa que le interrumpa, me gustaría que fuéramos un poco más concretos, porque las personas, estamos acostumbrados a escuchar mucho a los políticos hablar y hablar. Bueno, ¿qué es lo concreto que están haciendo ustedes como políticos, para ir en contra y para apoyar a los inmigrantes en concreto? Sí, mira, deja contarte algo. Yo soy originalmente de Guadalajara, Jalisco. Yo soy nacido en México, yo soy inmigrante. Yo, cuando gané mi elección en noviembre, fui el primer ex indocumentado en ser congresista de los Estados Unidos junto con Adriano Spallat. Lo que estamos haciendo, obviamente, es, y lo que hemos visto es que las cortes, ahorita, actualmente, han estado derrotando estas acciones ilegales, ejecutivas del presidente Trump. El presidente Trump está entrando, llegando, actuando como un dictador. Nosotros tenemos un sistema democrático en este país donde el poder está balanceado entre las cortes, el Congreso y los ejecutivos, como es el presidente Trump. Pero nosotros hemos pedido varias juntas con ICE, que es el Departamento de Migración, y desafortunadamente no nos han dado esas juntas, no nos quieren dar respuestas. También tenemos una propuesta que es el Bridge Act, que va a ayudar específicamente a los estudiantes Dreamers que están aquí en el país, ahorita, bajo el DACA. Y obviamente queremos presentar una reforma de migración, pero desafortunadamente los republicanos no están dispuestos a negociar con los demócratas para llegar a una reforma de migración como lo que fue en el 2013, cuando vimos una propuesta bipartidista. Por supuesto, en vivo en este momento, vía telefónica, el congresista Rubén Keevan. Y yo viví en Las Vegas, Javi, me acuerdo cómo el congresista siempre estuvo a favor de los inmigrantes, de hecho, en Nevada no daban licencias de conducir para indocumentados. Sí, él fue de los primeros que siempre estuvo a la vanguardia para esto, y también para derrogar ese 287G que causaba tanta polémica y miedo para la comunidad indocumentada en Nevada. Bueno, agradecemos al congresista, por supuesto. Gracias.